El final Ya ver que yo he sido así, lo diré sinceramente, vivir la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y ya mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera, fue lo importante, corté solo la flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro pudiera, si bien todo esto fue a mi manera. Ya ver que yo le voy a ver, 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 hoy sé que fui y me fui, y que afloré ser como era, y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que han un hombre en fin, conocerás por su vivir, no hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni qué venir, puedo seguir hasta el final, o mi manera. Si, a mi manera. Si, a mi manera. Si, a mi manera.